Hola, quiero mandarle un abrazo enorme a todos los colombianos de GACA, el Comité Promotor de la Consulta Anticorrupción Internacional. El único que está invitando a los colombianos que ven en el exterior, que son más de 4 millones, a que voten el 26 de agosto la consulta anticorrupción. Mil gracias a todos los colombianos en el exterior, en Estados Unidos, en Washington, que es la sede de GACA, el Comité, en Nueva York, en Florida, en Europa, sobre todo en España, en Francia, en Alemania, en Canadá, en Brasil, en Argentina, en todas partes. Esos 4 millones de colombianos en el exterior también van a votar el 26 de agosto siete veces sí. No importa donde estemos, todos somos Colombia y a todos nos duele esta tierrita y la queremos. En este momento una consulta anticorrupción andando, hay que respaldarla con entusiasmo, esa tiene que ser la bandera de toda Colombia. En la corrupción está el mayor malestar que tiene Colombia, acabemos con los corrupciones. La consulta anticorrupción es una campaña en la que ya nos ponemos las botas otra vez para recorrer el país. Por primera vez podemos tener la oportunidad de ir a votar y marcar siete veces sí, siete veces sí a cosas que sistemáticamente el Congreso ha rechazado. Con nuestro voto tenemos la posibilidad de obligar a los políticos a que cumplan con los siete puntos de la consulta anticorrupción. Estamos apoyando la consulta anticorrupción 26 de agosto, hay que votar sí siete veces para que todos los puntos sean aceptados y aprobados. Invito a todos los colombianos en el exterior, en todas partes, vayan a su puesto de votación, el mismo en el que votaron la última vez y voten siete veces sí, sí a cada uno de los siete mandatos de la consulta anticorrupción. Le vamos a bajar el salario a los congresistas, a acabar la corrupción en contratos y en presupuesto y a ponerle controles eficaces a los políticos que nos están robando 50 billones de pesos al año. No más altos impuestos y bajas pensiones mientras nos siguen robando en corrupción. Vote, votemos todos el 26 de agosto, siete veces sí, a la consulta anticorrupción. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos.